¡Alle de las! ¡Lanzas! ¡Alle de las! ¡Lanzas! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzas! La mierda rapero que no eres número mil Si eso fuera Call of Duty y me matas a mí Entonces sería una doble kill Pero bueno, eso es extraordinario Mira que le tengo todo ordinario El logro de que un hacker Es de desacato del código ordinario Pero bueno, ¿sabes qué en eso? Yo cojo unos papás, yo tomo tus lentitas En el modo de miento y sabe que te lo hago en el acto Obviamente este rapper Quiere hacerlo y no tiene pasión Me recuerdas al colegio, te digo mi amigo Te une la improvisación Te voy a explicar ahora, me recuerdas al colegio Con emoción, porque pierdo los logros Pero para la vida tengo mucha visión ¡Ah! ¡Hey! ¿sabes que lo tuve a mi mamá? Relájate que lo haces pelo con alcohol Mira que lo haces demasiado fenomenal Mira que mi chata soy un instructor Quiero hablarte solo es lo mi mamá Tranquilo que no soy el cantador Todo tenía la universidad Se le pasa y la chupa al puto profesor Dime, ¿cómo viene? Este rapper no tiene ultraje De que te sirve universidad Con un puto puntaje Que no te alcanza pa mierda Este rapero conserva ¿Quieres que alce la voz? Porque el timaxe siempre se enerva Siempre se enerva Tranquilo que en ese le tengo la rima muy ocasionada Tranquilo que le hablo de lo grosso y del puntaje Toda la rima improvisada ¿Sabes por qué se habla de lo rico? Y de mi ser en la rima la cagada ¿De qué no le canso que una purga? ¡Se me hace una puta pirada! No, tampoco Este rapper solo se propaga No pasa una privada Porque eres tonto Y este filo no paga ¿Quieres hacer la rima? ¿Quieres hacer la rima? Te lo digo rapero porque siempre es duda Yo te dijo, se la dijo el duda Se la dijo el duda Pero le tocó el pote Mira como el nisto sabe que le dejo el coto Relájate que lo dejo muy tonto Mira como el nisto lo mató Te da el coco ¿Sabes cuál es tu logro? El improviso más loco Poder decir todas las rimas Pero copiada de todos nosotros ¿Quieres ser así? Y creerte un rapero Pero voy a ser sensato Te voy a ser sincero Así te digo la verdad Honesto rapero Tu logro no es ser rapero Es como host Perdedor de ceros ¡Siempre! Una clausa en mi teléfono Una si no cuenten hasta tres Porque ando relajado Tonto ya no hay estrés ¿Quieres hacerlo así? Te pesco como si fuera un pez Desbojé un logro Partirle el culo A raso por segunda vez En segunda vez Sabes que siempre te duele Mira tengo este ploco Coge y siempre te lo muele Dice que es solo el host Que esto no te muele A ver grita el coco A ver está Tú no puedes Yo grito el tiempo En el beat Yo no grito el tiempo El tiempo llega a mí ¿Quieres ser así? Rapper en el beat No me alcanzas La velocidad ya la tengo a mil Ya la tengo a mil Pero siempre coge y te desestresa No me hablo del tiempo En el maldimiento Yo supeza Pero no es necesario Que yo lo destrono No me hablo del tiempo Porque yo soy cruel ¿Quién lo diría? Hablo de mitología Este imbécil En la melodía Así que te digo Y ya no te creo Con esos cuernos Eres un minotauro Mucho gusto a Tiseo Mucho gusto a Tiseo Pero ¿qué pasa? Yo sí sé por qué Detenerme como a la masa Pero bueno No se sabe coger Y se agotra Tenderme de los vientos Los cuernos de tu madre Ay, ¿qué dice Rapper? Eso ya no lo ha visto Dice modo diablo Pero con la mamá El domingo modo Cristo Quiero hacer así Y eso ya es sencillo Me dice repetida ¿Qué pasó? Puto grillo Puro grito Pero ¿qué pasa? Después soportan Tengo puesta Tengo la rima Que no soportan Hablando de la iglesia De una tarpita loca Y después está haciendo la guía Pa' comer la hostia ¿Qué me dice? Este Rapper Solo salió mal Quería hacerlo así En la instrumental Te lo digo Porque voy a decir la verdad Hice todos los pecados capitales Por obtener capital Pero tener capital Eso no es progresión Yo la rata Que tengo toda la improvisación Me quiero hablar de capital Esto es tu total Y en la capital No tiene capital Ni cohesión Obviamente Rapper Por eso pereces Yo soy como la capital Y si tengo superhéroes ¿Quieres hacer así? En esto salió mal Soy DC Porque soy todo un distrito capital Distrito capital Y soy nada extraordinario Hablas de ir Superhéroes Que cosas transparan Mira como lo hago Ordinario De donde las batistas Superhéroes Son imaginarios Tiempo Un aplauso En 3 2 1 Un aplauso Un aplauso para el brazo Paso a ti Un fuerte aplauso Para las chicas Y para las batistas